Seguimos haciendo el cambio total Somos los conquistadores del amor Y aquí canta La mujer más bonita Linda, azul Y con el respaldo total De todos los peruanos Y marcando la diferencia Borrachita y en las cantinas Solo por tu culpa de amor Después de darme tu cariño ¿Por qué motivo te fuiste? En este vaso de licor Quisiera tomar veneno Así para ya morirme Para no sufrir más por ti Cantinero, más cervezas Quiero olvidarme de este amor En cada vaso que yo bebo Quiero acabar con mi dolor Cantinero, más cervezas Quiero olvidarme de este amor En cada vaso que yo bebo Quiero acabar con mi dolor Que cantinero Que cantinero Que traiga más cervezas por favor Hoy quiero olvidar este amor Que está donde hace sufrir Se lucha, se lucha Una cerveza para tomar Una cerveza para tomar Una cajita para brindar Con mis amigos Borrachita y en las cantinas Solo por tu culpa de amor Después de darme tu cariño ¿Por qué motivo te fuiste? En este vaso de licor Quisiera tomar veneno Así para ya morirme Para no sufrir más por ti Cantinero, más cervezas Quiero olvidarme de este amor En cada vaso que yo bebo Quiero acabar con mi dolor Cantinero, más cervezas Quiero olvidarme de este amor En cada vaso que yo bebo Quiero acabar con mi dolor Cantinero, más cervezas Quiero olvidarme de este amor En cada vaso que yo bebo Quiero acabar con mi dolor Cantinero, más cervezas Quiero olvidarme de este amor En cada vaso que yo bebo Quiero acabar con mi dolor Pero baila, baila Goza, goza, goza Demuestra ese espacito Ese espacito por aquí, por aquí Ese espacito por allá, por allá Ese espacito por aquí, por aquí ¿Y dónde están las manos peruanas? Las bolvas arriba a Perú Las bolvas arriba a Perú Las bolvas arriba a Perú J. Tomás que es Pásame la chela Si no tomas Para que trabajas en esta vida Que sigas, que sigas Que siga la caraca ¡Oh! ¡Bravísimo! Y siempre hemos mencionado Que aquí en Tecidia Perú También puede celebrar la oportunidad A los nuevos valores Y es momento de presentar A una nueva valor Por cierto, muy bella ella Ella es linda ¡Azumi! Una vez más, un aplauso, chicos Por favor ¡Ahí está! El aplauso Le recibimos con fuerte voto De aplauso Con ese cariño Y nos acabamos de cantar Esta canción que decía Borrachita Borrachita, borrachita ¿Qué tal, linda? ¡Azumi! Bienvenida al programa Tuquilla Perú Muchísimas gracias, Lucecita Yo feliz y contenta De estar aquí en tu programa Contentos nosotros Mi amor, de tenerte aquí Por supuesto con esta nueva propuesta musical Que sabemos que le va a encantar al público Por cierto La primera que la hemos escuchado Nos hemos puesto a bailar Por ahí Nos da ganas de tomar para este frío Nuestro calientito Y bueno Pues desearte miles de éxitos Que te vaya súper bien En este camino que estás iniciando Sabemos que toda la vida Tiene pues ahí sus cositas Pero yo creo que con perseverancia Uno logra alcanzar sus sueños Cuéntanos Se viene el videoclip Esta es la primera producción musical, ¿verdad? Y es la segunda producción La segunda producción musical El videoclip Ya está Ya está ¿Nos podías contar en qué lugares se ha grabado el videoclip? Bueno, hemos grabado acá en Lima Lima, wow Hay grandes sorpresas Nos cuentan por ahí Vamos a dejarlo por ahí Por supuesto Para que el público también Espere con ansias Este material muy bonito Con Linda Asumi Una artista Pues una nueva valor Aquí en nuestro ambiente folclórico En nuestra música Y por supuesto Desearle una vez más Miles de éxitos Número para contratos Linda Asumi Número para contratos Al 942-694-049 Ahí está el número para contratos Todavía un poquito nerviosa La sentimos A Linda Asumi Pero eso sí Ya con el paso del tiempo Ya va a venir toda ella Después A entrevistarnos a nosotros Ajá Hay presentaciones bonitas también Ya con Linda Asumi Cuéntanos ¿Dónde vas a estar presentándote? Sí, te comento Que esta semana que viene Nos vamos para la selva central Salsa Tipo Este Pichanaki Masamari Y ahí estamos Guau Nos llevas por ahí Para ir a toda la selva Hermosa Linda Asumi Y ahora ¿Con qué canción Nos vamos bailando? Márchate Márchate Aquí en Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Márchate Y ahí estamos Que cantar Amor Lista Asumi Y los conquistadores Del amor Siempre con que te voy Internacional Cuando me dejaste sola Como he llorado Por tu amor Hasta que se perdó la vida Por amarte demasiado No he podido olvidarte Que amaba el tonto del alma Día y noche lloraba Perdí de mi mala suerte Márchate con quien tú quieras Amor y dinero no me cuentas Equivocada Esta papá solterita Vivo feliz Cuando me dejaste sola ¿Qué pasó? Hasta casi pierdo la vida ¡Ay, mujeres! Ahora vivo solterita y feliz Ahora vivo solterita y feliz Márchate con quien tú quieras Cuando me dejaste sola Como he llorado por tu amor Márchate con quien tú quieras Márchate con quien tú quieras Amor y dinero no me cuentas Equivocada esta papá Para llorar por tu amor Para llorar por tu amor Márchate con quien tú quieras Márchate con quien tú quieras Amor y dinero no me cuentas Equivocada esta papá Equivocada esta papá Amor y dinero no me cuentas Márchate con quien tú quieras Siempre triunfador Siempre triunfador ¡Sanquidazacrute! ¡Ese producciones! ¡El restaurante! ¡Ese es Perú! ¡Ese es Perú! ¡Ese es Perú! ¡Ese es Perú! ¡Sanquidazacrute! ¡Bravo! ¡Márchate! Márchate, ajá Qué bonita canción, chicos, así dice la canción Pues no las estoy votando, por favor Chicos, márchate Muy bien, una vez más las felicitaciones Del caso Linda Sumi Por este bonito trabajo musical Que también nos cuenta que el videoclip Ya muy pronto va a estar a la venta Es una gran artista que pertenece a G EG, así es, ¿verdad? Para EG Producciones Quiero mandarle un agradecimiento Para el señor Ernesto González Que nos apoya, que nos respalda musicalmente Al señor Ernesto González EG Producciones Ajá, EG Producciones Muy bien, amigos, nos vamos ahora a una posta comercial Aquí en Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú Y volvemos con mucho más Verano, chicos ¡Gracias!